Novena al Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio del Inmaculado Corazón de María. Sexto día. Disposición al sacrificio. Pongamos en este momento nuestra intención. Oh Sagrado Corazón de Jesús, dignísimo de la adoración de los ángeles y de los hombres, te adoro profundamente con todas las fuerzas de mi pobre corazón y te ofrezco las alabanzas de los ángeles y santos, celebrando con ellos las grandezas que has obrado en el corazón de tu Madre Santísima. Concédeme por esta maternal intercesión la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Corazón de Jesús, traspasado por la lanza. Concédenos la gracia de retribuir vuestro amor sufriendo todo por amor a ti. Esta disposición de aceptar todo lo que el Señor nos pida es extremadamente difícil para nuestra frágil naturaleza humana. Ya el día anterior hemos meditado la necesidad de pedir fuerzas al corazón de Jesús al inmaculado corazón de María, pero hoy el Señor nos pide algo más, es que nos dispongamos, que estemos abiertos a aceptar todo aquello que nos pueda aparecer en la vida aparentemente difícil, complicado, situaciones sin solución. Todo es aceptarlo, porque si nos ocurre, es porque la providencia lo ha permitido. Que aceptemos todo con paz, serenidad, fortaleza, pero esa buena disposición, que no encuentren en nosotros ni un resto de egoísmo o de querer reservarnos algo que Él nos está pidiendo. Ojalá que la Virgen María, que tuvo esa disposición de aceptar todo lo que le pudiese pedir el Señor, también reine en nuestro corazón. Vamos a pedirlo con fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.